Hola chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Pokémon. Estoy aquí antes de ir a ver a otro entrenador. A ver qué me dice esta chica. Cuesta creer que el Biodomo esté sumergido bajo el océano en un concepto maravilloso. Ah, ya he debido hablar con ella. Vale, pensé que no había hablado con ella después de haber... Después de haber capturado a Testoferra y tal. A ver, vale. Olvidadme. Vamos aquí. No he hecho teas grupales, así que no puedo capturar los últimos Pokémon legendarios. ¿A dónde quiero ir? Pues vamos a invitar a otro entrenadorcito. La última fue Enigma. Que ya no está aquí. Vamos aquí. Ya no se puede mejorar más la máquina. ¿Vale? Y vamos a invitar a este querido Foucault. A ver, ¿qué dice? El cocinerito. Buenas, paso. Soy Foucault, el chef torrencial. Vengo a confirmar un pedido. Jejeje. Ahí se parte el culo el solo. Vale, vale, vale. Vale. ¿Dónde estás? Allí al fondo. Por mis barbos. Si eres tú, ni más ni menos. ¿A qué? Así que compaginando los estudios con el reclutamiento de profesorado externo, debes de poseer unas dotes de gestión extraordinarias, mozalbete. Por descontado. La confianza en tus posibilidades es lo que te da la fuerza. Todo un pez gordo, sí señor. En cualquier caso, te agradezco la ocasión para salir del restaurante y cambiar de aires. Aprovechar el viaje para aprender todo lo que pueda junto a los alumnos. Vale. Avante, avante. ¿Quieres librar un combate conmigo? Vale. De esos que aquí están al hipo. Vale, perfecto. Has mordido el anzuelo. Vamos. No sé qué equipo tengo. Bueno, entiendo que tengo el equipo de lo último. Salgo con Lunala, le gano y ya está. Vale. Palipa. Palipa es pardo. Llovizna. Vale. Psíquico. Y ya está. Pues pensé que no lo iba a debilitar. Porque Palipa es bastante tanque, la verdad. Entiendo que está al nivel 80. Feraligard. Pues vamos a seguir. Feraligard. Vamos allá. Un psiquiquito. Y fuera. Vamos a ver qué nos da este. No sé si se pueden volver a invitar. Y te dan otros objetos distintos. Eso tendré que probarlo. Seguramente lo pruebe fuera de cámara. Y ya está. Otro psíquico. Gugtrio. Gugtrio. Que lo tengo shiny. Ahí de colorcito azul, si no recuerdo mal. Es el shiny. Vale. Va a ser un combate bastante rápido. Glavitzzer. Me da igual. Otro más. Sí, quiquito. Uf. Un sombrío. Menos mal que le mato de otra. Pero si no, este me daba pa'l pelo. Vamos allá. Ha dejado de llopear. Beluza. Vamos pa' allá. Rompe moldes. Y vamos a darle... Va, me da igual. Vamos a darle bola sombra. ¿No lo tendrá cristaliza? Ah, es el siguiente, entonces. Pensé que sería este. No me acuerdo en su gimnasio cuál era. Creabominable. Seguimos luchando. Los combates fluyen. Y no siempre llevan agua en puerto. Este es tipo lucha. Pero lo teracristaliza a tipo agua. Vamos a darle a otro psíquico. Casi tenemos el stat a favor. Y zaz, las velas. Se avecina un cambio. Viento y marea irán ahora. Por... Por algo. No me he enterado. Vale. Está un poco bajo el volumen, puede ser. Vale, es porque tengo aquí un canal en directo. Martillo y hielo. Evitamos el movimiento. Vamos a cerrarnos aquí cositas. Que siempre tengo todo aquí abierto. Y no puede ser. Y hemos ganado ya este bicharraquín. A fuko. Que rebose en la alegría. Vale. Pues... Vamos a ver qué nos da este. Qué ímpetu imparable. Eres como un mágica remontando una cascada. Los viejos lobos de mar tenemos mucho que aprender de los jóvenes. Está claro. He aquí el obsequio digno de un pez gordo como tú. Tres especies ocultas picantes. Ojito. Esto me gusta, eh. Pásate por el restaurante a hacerme una visitilla de vez en cuando. Vale. Perfecto. Pues... Básicamente esto. Estoy aprendiendo... Fecha. Vale. Perfecto, chavales. Pues lo voy a ir dejando por aquí. Simplemente quería ver qué nos da cada entrenador que invitamos. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.